O sea, y cuando me dieron? Vamos a ver... Ey, ey, pues... Ay, y me sigue porque yo tengo 11 dolares en el banco Pero es la verdad que tengo en mano Mira, lloramos Yo tengo 11 dolares en el banco Vamos a tirar para... Vamos a tirar para mi instalacion, eh Y que 11 dolares no es suficiente Para hacer depósitos Para hacer con ese mano Creo que no hay aviones Vamos a llamar Un helicópter ahí para tirar para mi instalacion Y yo voy a manearlo No Te quiero manear Déjame grabar esos pares, déjame chocarte Y yo... Voy a tirar para mi instalacion Demetrio, Demetrio Demetrio, ven acá, ven acá para tu carro aquí Así como está el mio, por al lado del mio Ven acá, ven acá para tu carro aquí al lado del mio, así Como está el mio Y salte, y... Y... Am... Un chomba... Y... Ay ya la villa jajajaj.... Delelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelell ¡Gracias!